Vamos a Beijing, en la China. Alberto, noticia de hoy. Como mencionaba Hansel, Julio desde Moscú hoy ha finalizado la cumbre china-rusia, aquí en Beijing, con declaraciones realistas, cuya lógica nos gustó no es aplastante. Beijing y Moscú han dicho que nadie puede ganar una guerra nuclear, que la guerra nuclear nunca jamás se debería librar, y que todos los países con armas nucleares deben coexistir en equilibrio, desescalando cualquier conflicto, lease Ucrania, para reducir el riesgo de guerra nuclear. Una doctrina nuclear conjunta de China y Rusia para esta nueva etapa histórica que vivimos, y en realidad un aviso a navegantes, el mundo hegemónico dominado por las grandes potencias occidentales ya no existe. adaptarse o morir, nunca mejor dicho, Julio, a una nueva realidad geopolítica donde China y Rusia han escenificado estas últimas horas en Beijing, su amistad sin límites e indestructible. Con otro mensaje, cualquier conflicto ahora con China, en las aguas del mar Meridional o Taiwán, puede ser ragota que colme el vaso. En la capital china a esta hora, el reloj marca las 21.02 minutos. Alberto, a propósito de esa bomba de tiempo que usted señala que es Taiwán, yo quiero preguntarle a Wang Yuan, que es uno de los más reconocidos analistas políticos, es muy famoso en la China. Quiero preguntarle, vamos a hacerlo en inglés, Ana, si después de este encuentro con el presidente ruso, el premier chino cree que le baja un poco la temperatura a esa bomba de tiempo que es Taiwán? Buenas tardes, should I say, with my very bad Spanish, greetings to our viewers in Spain. Hello. Hello. Mr. Guan, let's begin by speaking about the situation in Taiwan. To many people, this is a ticking bomb. Do you believe that this meeting between Xi Jinping and Vladimir Putin to an extent can help hold on a bit to that ticking bomb that Taiwan is for the region? Well, you know what? Taiwan is of strategic importance for China. It is of geopolitical importance for China. And it is of utmost emotional importance for the Chinese people. I know that in the West, people frame the Taiwan issue as one where Beijing is, you know, being more aggressive and trying to reunify the island by force if necessary. That is the official, that is the narrative you hear once and again. But here in China, we all know that, or for that matter, anyone who studies history should know that the Taiwan issue is a legacy of the Cold War. Just like in Europe, you know, there were two Germanys, which was the legacy of the Cold War. In Asia, there were two Koreas, the legacy of the Cold War, two Vietnans. And in East Asia, there are two Chinas back in the day, and now which evolved into the issue of Taiwan. We definitely believe that people on both sides of Taiwan's straits belong to one and the same China, represented by the government of Beijing, not a dissident minority regime on the island of Taiwan. Spain, I know, faces the issue of, you know, secessionism in the region of Catalonia. But when Carlos Puigdemont declared independence for Catalonia, the prime minister of Spain, as far as I remember, obtained him to stop that secessionist activity from happening. We're trying to do the same with Taiwan should they want to succeed, but they're not declaring independence yet. The meeting between President Xi and President Putin is trying to send a reassuring message on the issue of Taiwan that Beijing is very firm, Beijing is very, you know, assertive. Beijing will not choose war as the first option. Pues nos dice que Taiwan es muy importante para China de manera estratégica, geopolítica y emocional. También en Occidente hay esa narrativa de que Beijing quiere, digamos, reunificar a China, Taiwan de una manera, digamos, a la fuerza, que Beijing quiere ser mucho más agresivo para, digamos, cumplir con ese objetivo de la manera que sea posible. Pero pues en China saben que Taiwán y lo que está pasando con Taiwán es un legado de la Guerra Fría. Nos dice que así como en Europa el legado fueron las dos Alemanias o el legado fueron las dos Coreas o las dos Vietnams. Nos dice que aquí pasa lo mismo en China y así como en España, cuando Carlos Puigdemont quiso separar a Cataluña, pues inmediatamente trataron de pararlo o lo pararon. Pues eso mismo está haciendo China en este momento con Taiwán. También nos dice que esta reunión entre Xi y Putin básicamente envía el mensaje de que Beijing no va a escoger una guerra como camino. Mr. One conoce personalmente al presidente ruso Vladimir Putin. Fue el primer periodista extranjero en entrevistarlo tras la invasión de Ucrania. ¿Cree que Putin, en esas distancias cortas, por su experiencia, puede desencadenar una guerra nuclear, como se comenta últimamente en Europa, o lo ve más bien como un acto racional? Gracias. Speaking about your experience dealing with Mr. Putin, with President Putin, do you believe that in those, you know, stress moments he could end up starting a nuclear war, or do you believe that he's more of a rational person and that that's not going to happen? Yo creo que, desde lo que entiendo, Presidente Putin, que no es un montón de cosas, yo he tenido esta interacción con él por una entrevista de 53 minutos en el Kremlin en octubre y he pasado un montón de tiempo con él, uno a uno. Mi opinión fue que él es, por lo tanto, una persona irracional. Es decir, él estaba calculando los movimientos de Rusia sobre sus propios intereses. Y él también me dijo que él subió cada día, y él jugó a hockey, él trabajó regularmente para tomar some stress off, que lo indicó que, en la probabilidad, él es sane, él es mentalmente estable. Y yo creo que él es haciendo esto para Rusia de su interés. No olvides que NATO ha expandido algunas veces desde 1991, después de la falla de la Unión Soviética, que muchos en Rusia creen que no es necesario. You know, Bill Clinton even told Putin, durante una situación de uno a uno, donde Rusia sería bienvenido a joiner NATO. Pero, of course, Bill Clinton reneged on that verbal promise. So, my sense was that the nuclear option, I think you referred to, was largely a deterrent policy. It's a deterrent policy whereby you've got to have a nuclear arsenal so, so strong, so much, that you never have to use it. Of course, Putin has been very assertive, even to the extent of being, you know, aggressive in defending Russian interests. But, you know, the Chinese position is, you've got to consider the root copy, the historical context, of why Putin and Russia acted the way they do today. Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Wang Guan. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Bueno, nos dice al final que hay que entender la interacción que él tuvo con el presidente Vladimir Putin en esta entrevista de 63 Minutos el pasado octubre en el Kremlin. Nos dice que estuvo y pasó tiempo uno a uno con él. Para él, en esa experiencia, le pareció una persona bastante racional, que calcula muy bien esas movidas que adelanta Rusia. Nos dice que tiene unos intereses geopolíticos, digamos, basados en su conocimiento, en los intereses de Rusia. Nos dice que hace ejercicio, es una persona que se ve mentalmente sana. Nos dice que, pues, pelea por esos intereses de Rusia y, pues, lo defiende de la OTAN. Nos dice que la opción nuclear, que es lo que se menciona en la pregunta, esperan no usarla, simplemente crearon, digamos, este poder nuclear para no utilizarlo. Pero nos dice que Putin le parece asertivo defendiendo los intereses de Rusia y la posición de China. Es que hay que entender las raíces de por qué Rusia y Putin están haciendo lo que están haciendo. que Rusia y Putin están haciendo la OTAN. Pero nos dice que los intereses de Rusia y nosotros vamos a hacer un esfuerzo de la OTAN.